¿Qué hablábamos en la sala 1? La sala 1 nos estaba muy enfocada a resolver, a demostrar tres ejemplos de cómo se puede asegurar ya hoy día la trazabilidad en distintos productos del campo o del sector agroalimentario. Y la palabra clave era trazabilidad y la tecnología clave para asegurarlo era la tecnología blockchain. Entonces, trazabilidad, el por qué hay que perseguirla, por qué hay que demostrar que existe y dar cuenta de quiénes han participado, de qué productos o qué procesos se han formado parte de cualquier productor alimentario, pues es la necesidad de, ante la administración, ante otros participantes de la cadena de producción y distribución y ante el consumidor, dar razón de la originalidad del producto que se entrega, porque asistimos y todos somos conscientes de que vimos un problema muy grande que es el fraude. A distintos niveles, y ahora en este resumen no lo voy a desarrollarlo, pero hemos visto que hay fraude a distintos niveles y la necesidad de asegurar y diferenciar la calidad del producto. Y por tanto, necesitamos una herramienta para hacerlo. La herramienta hoy día, la tecnología más segura que se convierte en prueba definitiva de autenticidad de las cosas, de la información, es la tecnología blockchain. Por tanto, el por qué está claro, la necesidad de la trazabilidad, el qué es la tecnología blockchain, para quién es para las empresas que participan en la producción y distribución del producto, para la administración, para poder asegurar que los procedimientos que son los correctos y las normativas se cumplen, y para el consumidor que se garantiza que no pierda el dinero, que su salud queda preservada y que la autenticidad de lo que está comprando lo puede verificar y que no es sometido a fraude o a engaño y que él mismo tiene la posibilidad última de asegurar si lo que está consumiendo es correcto. Bueno, y el cómo hacerlo es mediante la tecnología blockchain y hay distintas maneras, hemos visto que hay distintas maneras de hacerlo, hemos visto que se puede hacer, y es muy estándar, es no solo en España, sino a nivel internacional. Se puede hacer mediante la participación en consorcios, utilizando unas infraestructuras que proporciona el organizador del consorcio, sea una gran corporación o sea una organización más regional, y que eso tiene unas ventajas y unos inconvenientes, que fundamentalmente las ventajas es que teóricamente es más barato de implantar y los inconvenientes puede ser que requiera más tiempo, que requiere, digamos, la conjunción de intereses de muchas instituciones y se puede llevar un poquito más de tiempo en implantar. Y la otra opción, la manera de implantarlo, pues sería mediante una opción más basada en una tecnología blockchain que utiliza cadenas públicas, como la de Ethereum, pero que se puede acceder con los desarrollos que tenemos, pues se puede conseguir que se implanten sistemas de seguimiento, de trazabilidad y de seguridad para el consumidor final, que no tengan ningún impacto en el precio del producto final y que además se puedan implantar de manera inmediata. Y finalmente decir que así como hay una necesidad y así como hay una tecnología, necesidad interna, digamos, de todo el sector y la tecnología está disponible para poder implantarla, tenemos la urgencia de hacerlo, porque todos los que estamos de alguna manera relacionados con el sector alimentario, para poder diferenciar el producto nacional, para poder competir a nivel internacional, pues hay que implantar estas tecnologías, porque de otro modo perderemos el tren frente a otras iniciativas que están teniendo en otros países europeos, que no están ni tan, no tienen ni la calidad del producto ni el nivel tecnológico que se ha podido demostrar en la sala primera en la que hemos estado. Y creo que con esto cumplo el plazo de tiempo, ¿verdad? Cumples perfectamente. Muchas gracias. Al minuto. Gracias a ti. En la sala 2, Estefani. Sí, yo voy a dar paso a José Manuel Melendi de la FIAB, que es nuestro portavoz para la sala 2. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, primero de todo agradecer la invitación a FIAB para hacer de portavoz de la sala 2. Y bueno, quería comenzar con un breve resumen de cada proyecto. Y para poner en común también, bueno, obviamente trata de la trazabilidad y de poner en valor el origen y calidad de producto nacional. Y esta vez, en lugar de blockchain, en la sala 2 se han utilizado herramientas de software que se caracterizan por principalmente que sean fáciles de usar y manejables. El primer proyecto es InnoQuesar, que es un proyecto relacionado con los quesos, las diferentes producciones de queso en Asturias. Y bueno, pues como he dicho, utilizan una herramienta de software sencilla para que en estas queserías artesanales se puedan adaptar tanto la sensórica y sea manejable en situaciones así. En situaciones a lo mejor de pequeñas queserías y pueda ser manejable por los productores y luego permita trasladar los inputs, los datos a digital que antes se tenían en papel. El segundo proyecto, Arrozórex, está localizado principalmente en Extremadura, donde el arroz es una producción muy importante y también se quiere valorar el origen del arroz frente principalmente a otros arroces de Asia. Y bueno, igual, con una herramienta innovadora, mediante una interfaz sencilla y de fácil manejo, pues se ha hecho una fuerte colaboración con los proveedores tecnológicos para que se adaptara lo mejor posible, que esto es importante en todas las producciones. Y así conseguir que esta herramienta sea continua y se pueda replicar en diferentes producciones de arroz. Luego, el tercer proyecto, Durcat, en este caso es trigo duro, la producción y se vio la viabilidad de estas producciones en Cataluña, se hizo un estudio, ya que en la Unión Europea se produce mucho trigo duro, pero se consume aún más. O sea, somos deficitarios, tanto en España como en la Unión Europea. Entonces, es importante conseguir nuevas producciones. Se hizo el estudio en Cataluña y se vio que era viable y también se desarrolló una herramienta de trazabilidad para certificar también el origen y la calidad del producto. Desde el punto cero, desde la semilla, hasta los lotes en camiones y vamos, hasta el consumidor. Y bueno, destacar como conclusiones también que es muy importante la comunicación del origen y también que se ponga en valor qué implica este origen, o el producto nacional, porque siempre puede tener un coste un poquito mayor que el producto importado. Entonces, que se logre transmitir eficientemente al consumidor qué es lo importante de estos productos o qué características se destacan. Y eso es las conclusiones de la Sala 2. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Andrés, ¿nos comentas un poco de la Sala 3? Sí, yo voy a ser de portavoz de la Sala. Bueno, se presentaron los tres proyectos de tres ámbitos distintos, desde el Plan Nacional de Desarrollo Rural, la Unión Europea con el proyecto COSME, y también de un plan regional como es el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía. Tenemos ahí tres visiones diferentes y tres ámbitos distintos y también tres niveles de proyectos. Desde Tixor Fruit, que se centra más en la parte post cosecha. Luego también en el proyecto de TRAC, que lo que ha hecho es, sobre todo el intercambio de información y experiencias pilotos con distintas empresas, es un proyecto en que participan creo que hasta cinco países, aparte de España, Rumanía, Francia, Italia y Holanda, del que también hay una web en donde se puede descargar bastante documentación que se ha generado a través del proyecto. Y otro proyecto que está en un estadio inicial, previo incluso a su desarrollo, como puede ser el que nos presentó la Fundación Tecnova, de herramientas TIC para el etiquetado inteligente de la producción sostenible hortofrutícola. Voy a leer seis conclusiones que hemos sacado del debate. La primera sería que hay que poner primero el problema, la necesidad, antes de ir a vender un producto o una solución concreta, analizar el problema al que se pretende dar respuesta. En segundo lugar, que el beneficio a corto plazo, el coste bajo y el retorno de la inversión es una necesidad muy clara para que este tipo de soluciones e implantaciones tengan éxito, a corto y con mucho a medio plazo. En tercer lugar, que hay que integrar al beneficiario en el diseño de los proyectos desde el principio. Se comentaba que en muchos casos en estos proyectos están integrados cooperativas o empresas de desarrollo, pero no solo desarrolladores o centros de imágenes de magí, etc. Hay que incorporar a todos los integrantes de la cadena de valor. En cuarto lugar, que existe un problema, una reticencia en algunos casos por parte de los agricultores ganaderos, sobre todo cuando son pequeños agricultores o ganaderos, porque hay reticencia al acceso incluso de la información básica, que también es necesaria para alimentar este tipo de aplicaciones. Quizás esto se resuelva con la incorporación progresiva de los jóvenes. Eso es un factor que se comentó también. En quinto lugar, que desde el consumidor final hay una demanda creciente de este tipo de herramientas y de soluciones, que hay que considerar, que hay que incorporar a esa cadena de valor. Y por último, de cara al futuro, que la crisis del COVID ha hiperacelerado todo este proceso de digitalización del sector agroalimentario y de la transformación digital. Y que la industria 4.0 es ya una realidad, la digitalización es una realidad y una necesidad que se ha hiperacelerado y ya está aquí y ha llegado para quedarse. Y nada, agradecer a los ponentes que nos han compartido sus proyectos. Muchas gracias. Activa el audio, Belén. Sí, se me va olvidando. Que respecto a estas tres conclusiones que nos habéis mostrado, no sé si algún participante quiere apuntar algo o hacer alguna reflexión. Si es así, puede abrir el micrófono. Bueno, si no se anima nadie, os voy a pedir una cosa que venimos haciendo en otras jornadas, que es abrir todos la cámara para sacar una familia y romper un poco esta barrera virtual que estamos todos sumergidos. La utilizaremos también la imagen para el dosier y demás, así que yo os voy avisando para que quedemos todos. Estupendamente. Bueno, voy a ello. Ya está. Perfecto. Pues nada, daros las gracias, todo el interés y todo lo que... Bueno, todas vuestras exposiciones, el compromiso, toda la preparación que ha llevado esto. Y por último, doy paso a Sara Herrero, de la Red Rural, de nuevo, para que haga el cierre de la jornada. Hola, buenos días. Gracias, Belén. Bueno, lo primero, agradeceros a todos vuestra asistencia y participación en esta jornada. Y, en particular, agradeceros a los grupos operativos y proyectos innovadores que habéis mostrado y presentado vuestros proyectos y vuestras líneas de trabajo y resultados de los mismos. Agradecer también a los ponentes que han inaugurado esta jornada y a todo el equipo, a todos nuestros compañeros de la asistencia técnica de la red rural. Queremos, esperamos que la jornada haya podido contribuir a los objetivos que tenemos marcados desde la red en esta temática de grupos operativos, como puede ser establecer, que podáis establecer redes de contacto entre diferentes agentes que presenten la misma problemática o la misma necesidad o líneas de trabajo, poder dar difusión a todos vuestros proyectos en los que estáis sumergidos y dar a conocer todos los resultados para que aquellos resultados que sean validados y exitosos se puedan replicar en otros territorios de España. Por último, bueno, también comentaros en cuanto al material generado en esta jornada, en concreto todas las presentaciones, también se va a elaborar una nota informativa y se van a subir todos los vídeos, ya que esta jornada se ha grabado, se subirá a la página web y se os avisará por correo cuando esta documentación esté disponible. De todas formas, os animamos a que estéis pendientes de la página web para cualquier tipo de novedad o próximas jornadas que vayamos organizando en el calendario de eventos de la página web. Además de estos materiales que he comentado, también estamos elaborando una serie de dosieres, cada uno con la temática de las jornadas, como por ejemplo esta sobretrazabilidad, a modo de fichas que sintetizan tanto el objetivo como las líneas de trabajo y resultados de los diferentes proyectos. Estos dosieres agrupan tanto proyectos que participan en esta jornada como en otros que se pueda considerar de interés el incluirnos y os animamos a que participáis y que podamos incluir vuestros proyectos y trabajos en estos dosieres. Ya por último, comentaros que Belén os ha mandado por el chat un enlace para que podáis valorar la jornada y nos mandéis cualquier tipo de sugerencia o propuesta para que podamos seguir mejorando la organización de estas jornadas. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros a todos la asistencia y vuestra participación y esperamos que podamos estar en contacto en futuros eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. Adiós, ha sido un placer. Muchas gracias por sus presentaciones y este rato que hemos compartido. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.